El primer objetivo es el primer objetivo de la recuperación, crecimiento y prosperidad económica. El primer objetivo es colocar en el centro de todo este esfuerzo la mejora y rápida y sostenida, diríamos también, del poder adquisitivo del pueblo. La protección y el estímulo a la producción nacional, la estabilización de los precios y finalmente, presidente, la ecuación virtuosa, termina en el fortalecimiento del sistema de protección del pueblo a través del carnet de la patria. Correcto. Ahora, hoy estamos activando la décima línea, la política de ahorro en oro, para darle más fortaleza, además del anclaje al petro, proteger nuestra moneda en un recurso mineral soberano, como es el oro. Creo que pocos de los pocos países tienen esta posibilidad de ofrecerle a su pueblo a ahorrar en oro. Así que, presidente, hoy 27 de agosto, le puedo decir, es un día histórico para nuestro pueblo, para nuestra economía, para este nuevo comienzo que ha nacido y que ha recogido la esperanza colectiva de una patria. Hoy las calles de Venezuela están llenas de alegría, de esperanza, de optimismo. Quiero dar un saludo muy especial a todos los presidentes de las cajas de ahorro que nos acompañan, a los fondos... Yo no los había visto. Un saludo. Levanten la mano, la caja de ahorro. Sí. Varios presidentes hemos invitado. Bueno, saludarlos. Presidentes de fondos de pensiones... Bienvenidas y bienvenidos. Que lo hemos invitado, porque este programa tiene, presidente, un carácter popular. Es para que el pueblo pueda también resguardar sus ingresos en el oro, que es un mineral bastante valioso y en términos económicos sostenible en el tiempo. Así que, presidente, le reitero una vez más que hoy es un paso trascendental para la economía nacional y esta décima línea que arranca ya en pocos días va a tener un impacto en la calidad de vida y recuperar la cultura del ahorro, del ahorro, que además, presidente, pudiésemos decir que el ahorro forma parte de los valores socialistas, porque el capitalismo ha enseñado al derroche, al consumismo permanente. Y eso es uno de los antivalores que estamos hoy deslastrando de nuestro nuevo comienzo económico. Además, presidente, le decía que el objetivo del programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica también incluye políticas estructurales en el campo monetario, con la reconversión que ya veíamos ahora, una nueva política fiscal y tributaria. A partir del primero de septiembre comienza a dictarse nuevas normas de recaudación fiscal ya ampliamente explicadas y finalmente la política cambiar y que usted lo explicó de manera muy sencilla y que comienza a buscar un nuevo equilibrio en la economía nacional. Correcto, un nuevo equilibrio. Remató muy bien la intervención el compañero ministro de Industria, coordinador del equipo económico, vicepresidente sectorial de Economía. Tarek El Aysami es gobernador de Aragua, de paso. Lo reciben con mucho cariño aquí en Aragua. ¿Lo recuerdan? Bueno, es muy importante recuperar los equilibrios, construir nuevos equilibrios. A nuestra generación le toca construir una nueva economía, una nueva economía, yo he dicho post-petrolera, una nueva economía productiva, diversificada, con nuevos motores de crecimiento, una nueva economía sana, sana. Y uno de los elementos que debemos mejorar y elevar en el equilibrio con la nueva fórmula del programa de recuperación económica es el comercio interno. Yo ayer anuncié que he decidido crear el Ministerio de Comercio Nacional, de Comercio Interior. Necesario, fundamental. Tenemos un Ministerio de Comercio Exterior para promover las inversiones y la exportación. ¿Verdad? Tenemos el Ministerio de Industria para el Desarrollo Industrial, el Ministerio de Agricultura para el Desarrollo Agrícola en general. Tenemos el Ministerio de Turismo para el Desarrollo de unos motores fundamentales. Y así tenemos el Ministerio de Petróleo y de Energía para todo el Desarrollo Petrolífero Energético del país. El Ministerio de Minas para todo el Desarrollo del Arco Minero del Orinoco y más allá. Y a partir de hoy vamos a organizar un poderoso Ministerio de Comercio Interior que permita organizar todas las redes de distribución, mayoristas, comercialización y formación de precios y permita instalar e implantar para siempre los nuevos equilibrios del Programa de Recuperación Económica, Crecimiento y Prosperidad. He decidido nombrar como el primer y nuevo Ministro de Comercio Interior a un hombre de gran experiencia, economista, graduado en Venezuela. Fue Ministro del Comandante Hugo Chávez. De gran experiencia, de gran conocimiento, de gran honestidad. Y entrega se trata del compañero William Contreras que será el Ministro de Comercio Interior para llevar adelante el Programa de Equilibrios en el marco del Programa de Recuperación Económica. Bienvenido compañero a la batalla, aunque usted está ya inmerso internamente. Pido todo el apoyo, Tarek El Aysami, compañero del equipo económico, se vayan hoy mismo en la noche, en la madrugada, amanezcan instalando todos los equipos. Yo quiero un plan para el fortalecimiento del comercio interno. Un comercio floreciente, donde se puedan combinar todas las formas de hacer el comercio nacional. Toda la forma, toda la forma. Eso sí, con respeto a las leyes, con respeto al Programa de Recuperación Económica. Y estabilizar cada vez más el abastecimiento, estabilizar cada vez más la fijación y respeto de los precios acordados. Y defender el salario de los trabajadores, defender el medio petro y más. Porque el medio petro, saben ustedes, es la base de las tablas salariales a nivel general del país. Así que hago este anuncio. Compañero, estos son los elementos de la ecuación que deben moverse, que hemos descubierto. Y pusimos, invertimos la fórmula. La guerra económica impuso una fórmula de poner el capital en el centro. Y toda la sociedad remunerando el capital. Sirviendo al capital. Ustedes me entienden, ¿verdad? Toda la sociedad con su trabajo. Ustedes, trabajadores aquí, todo lo que trabajaban era para pagarle a los capitalistas. Por un lado, impusieron una ecuación. El dólar criminal extranjero, dólar Miami, dólar Cúcuta, dólar Today, dólar Maicao, marcaba un valor falso, especulativo, criminal, politizado. Lo marcaba por razones políticas. Para hacerle daño al país. Y una vez que marcaba ese dólar criminal, inmediatamente fueron creando un sistema para dolarizar los precios de todos los bienes, servicios, productos del país. Julio Escalona. Es así, ¿verdad? Y dolarizaban, dolarizaban. Todo, 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 todo. El capital en el centro. Esa es la fórmula de la derecha, del capitalismo neoliberal, del imperialismo. Esa es la fórmula de la guerra económica. Tenemos que desentrañarla, comprenderla. Y ahora ha llegado el momento de desmontarla. E implantar una fórmula realista, pertinente, virtuosa, basada en el mercado, en las reglas de la economía, de la producción, de la demanda, de la oferta, de la fijación de los precios, basada en el respeto de las leyes de la economía venezolana, basada en la economía real, pero que pone al trabajador, al valor del trabajo y al salario en el centro de la creación de riqueza y de la expansión de las fuerzas productivas. Sin lugar a dudas, el programa de recuperación económica y la ecuación de la recuperación económica es un programa rumbo al socialismo productivo, rumbo a una economía socialista productiva, diversificada, plural, de varios motores. Esto es muy importante, creo que es muy importante, conversar, explicar, razonar, comprender lo que estamos haciendo, comprender muy bien lo que estamos haciendo. Gracias. Gracias. Gracias.